Fue reportado un aborto natural por una mujer que desconocía que estaba embarazada. El comandante de la Policía Ministerial, Alejandro Rodríguez Ojeda, dio más detalles con respecto a este reporte que fue recibido por parte del Hospital General. El día de hoy se recibió una llamada donde se nos había, hacía de conocimiento efectivamente este suceso, motivo por el cual los policías ministeriales se trasladan al hospital y ahí es donde entrevistan a la, pues ahora sí que la agraviada no, quien manifestó que desde el día martes empezó a tener malestares, mismos que perduraron hasta el día de hoy, cuando ya no se sintió muy bien y pues lamentablemente se topa ante el hecho de que pierde al bebé. Por dicho también de la misma agraviada, al parecer ella no tenía la seguridad o no tenía el conocimiento que pudiera estar embarazada ya que estaba tomando las medidas pertinentes para la planificación. Sin embargo, pues se encuentra ante este hecho y lamentablemente se tiene la pérdida del bebé. De la misma manera dijo que elementos de la Policía Ministerial realizaron las entrevistas correspondientes para descartar signos de violencia que haya derivado al fallecimiento del producto que contaba con tres meses de vida. Se entrevistaron con los médicos, ellos manifestaron que no hubo signos de violencia o huellas de violencia que pudiera presumir que este suceso haya sido producido o haya sido provocado. Entonces, pues lamentablemente fue un hecho natural, se desconoce hasta ahorita las causas de la situación, pero no hubo signos o huellas de que fuera provocado. Señaló que la mujer aún se encuentra en el hospital, puesto que continúa siendo valorada por los médicos para descartar que se encuentre en algún riesgo su salud. Se sigue en valoración, imagino que le van a dar la atención médica hasta que se logre estabilizar y posteriormente la darán de alta. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes Eduardo Bacapa.